El próximo domingo es el Día del Padre y desde Peatonal Junín se piensa en él. Hola, bienvenidos. Bueno, en esta semana tan cercana al Día del Padre vamos a hablar, por supuesto, de un lanzamiento para hombres. Te escuchamos. Bueno, es la marca Alain Ben, tiene una nueva fragancia para hombres, una fragancia muy sofisticada, una fragancia muy elegante, chic, bien sobria para un hombre muy distinguido. Y seguramente habrá otras marcas también y hay que acercarse porque falta una semana. Sí, por supuesto, hay otros lanzamientos y hay estuches también, fragancias que vienen con regalos y hay muy buenos precios para todos los bolsillos. Acuérdense también que tenemos la mejor financiación, así que no tienen más que acercarse a Peatonal Junín para asesorarse. Ya hay ganadores del sorteo del Mes de la Belleza, ¿conocemos esos nombres? Sí, por supuesto. Bueno, son cinco las ganadoras, tenemos los nombres para recordarles. Es Amalia Slovallen, María Ferreira, Milagros Mieres, Laura Parodi y Lidia Casado. Así que felices acreedoras de los premios de este Mes de la Belleza. Sí, por supuesto, tienen que acercarse y nosotros les vamos a estar obsequiando lo que, bueno, han salido beneficiadas, ¿no? Gracias y hasta la semana que viene. No, por favor, de nada. Gracias a ustedes.